Buenos días a todos. En la octava sesión de la Comisión de Dirigencia de Derechos Humanos en Cuartal de Género y Asuntos de la Comisión, hoy jueves 11 de julio de 2019, siendo las 11.13 de la mañana, estamos inicio con nuestra octava comisión. Gracias, buenos días. Empezamos con el punto número 1 del registro de existencia y declaración de fórum. María Concepción Franco Luzio, Alfredo D. Jesús Padilla Gutiérrez, Luz del Carmen Martín Franco, Héctor Medina Robles y Veterena Espinosa Martínez, presente. Mi informo presenta que estamos cuatro de los círculos que conformamos la prisión, por lo tanto, hay orden. Pasamos al punto número 2, es propuesta del orden del día y su caso aprobación, asunto relacionado con la coordinación de trabajo para dar atención y solución a las decisiones de los derechos humanos. Punto número 4, puntos varios y punto número 5, clausografía en favor de la orden del día, a favor de la aprobación. y pasamos entonces ahora a punto número 3, tenemos comunicado con sus nombres. ¿Nos lo pasas por favor? ¿Y cuál es tu cargo? Sí, titular de existencia. ¿Gracias? Sí, tiene un problema. Sí. Padilla, ¿qué? Padilla. Entonces, tenemos comunicado a los ciudadanos, es licenciado a los cargos, padilla, padilla, titular de existencia. Bienvenido. Y pasamos entonces ahora aquí al punto número 3, que es el asunto relacionado con la coordinación de trabajo para dar atención y solución a las decisiones de los derechos humanos. Bueno, pues, bienvenido, encargo, y, en primera manera, pues, que la comisión supiera que el titular de existencia y los avances que tenemos ya ha ido programando, qué es lo que ha hecho y lo que vamos a hacer el martes de la semana que entra. Tenemos un círculo de trabajo, un mes de trabajo con él y es para que nos informen, para que lo conozcan y tengan el trabajo que llevamos ya cuando él tomó el cargo. Entonces, adelante. Para comenzar, el pasado mes de febrero, la Comunicidad de Sequilán, colaboración de seis, el cual de los servicios civiles, entre los ángeles, organizamos primero una herramienta para aplicar manuales para todos para que puedan checar esta prueba la aplicamos a 3.000 adolescentes en los 15 o 20.000 años obviamente en los resultados hubo algunos sesgos 3.000 al final de cuentas el resultado llegó a 1.300 porque hubo algunas secuestas que sabemos que simuladas pero es representativa la muestra la muestra que aplicamos nos damos el 97% de efectividad que usamos aquí pueden hablar de la cantidad de las máquinas necesarias es de los 15 a los 17 años para que a veces se formen evaluadas posteriormente de eso continuamos con la captura y aplicamos las protectoras separatorias como el caso de la universidad y se creen el documento tiene tiene un permiso probado es la primera hoja la segunda tiene un dato va a ser exhibido de tal manera que fue anónimo no tiene ningún dato que se cumplen los adolescentes que eran impuestados este posteriormente hicimos la captura de de toda la información de las preparatorias que recabamos no por eso no para la hora de comenzamos su preparatoria para ver los imágenes porque si ustedes van a ver el cuestionario pues para una persona de la universidad o algo es un indicado que corresponda si por eso las de la de los papás todas esas cosas entonces por eso procuramos en lo que elaboramos una herramienta de medición que se haza para que los niños que estuvieran en la primaria y secundaria tengan la capacidad de contestar y les sea lógico que las cosas que nos vayan a dar pues que tengan un máximo posteriormente a la captura hicimos un análisis de las encuestas o la transmisión que utilizamos y tenemos un día consigo que nos alocaron un día todos los interesantes este documento viene de la manera general en el inicio este por ejemplo claro que nos mandó una manera general es que hay 54.8% mujeres y 45% hombres a nivel comparatorio actualmente estudiando la segunda la media de edad que actualmente a través de las municipales y sus delegaciones es la edad de 17.5 minutos después pasamos a la segunda etapa que era la variable sobre conexión familiar en la cual a ver que tiene interés de los papás la primera del estado civil es el de los adolescentes 94.8% son solteros 1.4% casados es un 24 24 es curioso no? en unión libre hay 26 es el 2.1% y divorciados esto es lo voy a ser sincero y el 2.1% si se 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 como las 100 o sea es el que de 100 personas cuando es el 0 se los construyendo y me entiendo ¿alguno para seguir estudiando? realmente vamos a ver con la consultoría muy buenas tardes ya ahora en la de la mayoría de la la relación de los padres en los 72.8 por ciento son casarios los padres de familiares los 12.7 por ciento son padres separados y el 3.4 por ciento perdón son mi papá uno como viene en este caso y otro 1.0 por ciento ahora en el inversor socioeconómico aquí hay una marca que el 4.9 por ciento no se va a ser abajo seamos conscientes de que eso es una autopercepción de la adolescente tal vez no tenga conocimiento para saber las distintas clases o por pena no acepte que el 16.2 por ciento no se indico que a los 12.9 por ciento y alto 4.9 por ciento ahora en la secundaria ahora en la secundaria de los padres en la promedio de padres de 47 a 18 y de 44 años en la secundaria ahora en la secundaria el 30.8 por ciento estudió máximo hasta la primaria y este porcentaje más alto que teníamos y le continuó la secundaria que es el 25.5 por ciento y hablando de una licenciatura solamente el 13.2 por ciento es de los padres y el posgrado solamente el 4.2 por ciento ahora en la secundaria la madre si llega a tener un 35 por ciento hasta secundaria que es un número único de los centajes que se salga a mayor a los padres de familia y el primario de los 17 por ciento a nivel de la secundaria si el animal va a ser parte del varón esa parrera de familia con un 13.2 por ciento sobre un 11.2 por ciento que es la secundaria de la madre y en posgrado de la manera el padre mismo lleva el cáncer que es la madre del pueblo raro ahora con quienes vivían la necesidad de comunicar con quienes vivían por ejemplo padres el 2.5 por ciento de los pacientes que vivían sus padres ya está padre o madre pero vivían con sus padres el 2.5 por ciento es el hijo de familia el abuelo y el abuelo y el abuelo y el abuelo y otros el 2.7 por ciento yo imagino que el abuelo el 2.7 por ciento comparando con las personas que ya habíamos con los niños y ellos que se empanen a las informaciones y los niños ya se tienen una pareja y ¿cuántos niños y niños adolescentes y adultos viven en casa? aproximadamente por cada dos casas hay un niño y niño en hogar de los cero a los diez años a los diez años adolescentes tienen mucho porque eso quiere decir que por cada hogar tenemos casi dos adolescentes de los diez a los diez años se lo marca con los cinco de diez y diez años sé que tal vez los de diez años no son adolescentes todavía pero para otros esto es más increíble la herramienta de la edición lo reinicia la situación y adultos en el que ha pasado es más o más de veinte años elупo es de los dos 25 años es de los dos también ya que vivimos es de los dos todos los cinco años la tercera variable es de la orientación vocacional en ella la pregunta era si alguien también tiene que ir en el mundo con sus estudios el 89.7% nos indican que no han cumplido sus estudios el 8.5% nos indican que por un año con 136 alumnos se cargaron por un año que tuvieron sus estudios aquí les indican que por dos años que tuvieron sus estudios del 1.100% que solamente no hay años y en realidad hay que más solamente 10 personas que se han recibido sus estudios es un indicador de que los estudios estaban en el margen o decir que digamos 1% de los estudios ahora vamos a vender aquí para los estudios nuevamente los padres con el 80% nos pagan los estudios el 16.8% que es la de los adolescentes ellos pagan sus estudios entonces estamos en situación de preparatorios entonces ahí ya no están tan fuera de preparatorios para trabajar no están utilizando la mano desde el indicador y otros 2.4% aquí no hay ni siquiera de los estudios o un apoyo también ahorita hay muchísimos apoyos del gobierno oye, a ver, esto que nos está diciendo ¿a qué nos va a pasar? ¿cuál era la idea de hacer esto? no, la idea yo lo mantiene pero es lo que se tenía que haber hecho para empezar a trabajar pero ahora, yo quisiera saber ¿esto a qué nos va a pasar? ¿cuál es su siguiente pasión? ¿cuál es su siguiente? el primer paso dentro de la dependencia excepcional primero que íbamos a hacer la primera emoción que se vayan a tocarlo a reconocer posiblemente a llegar a todos los estudios porque a veces vamos a tocar temas muy complicados que no se vamos a entender por ejemplo prevención de sus estudios y ahora sobre todo eso entonces primero que íbamos a plantear la salud para hacer algo más que crezca desde este primer paso la intención en las correlaciones uno de los rumbos que encuestamos era sobre el conocimiento de los adolescentes sí a las dependencias del gobierno ahí era la intención de esto en las correlaciones del análisis de los resultados generales nos indican una cosa muy interesante es que entre más conocimiento tenga el chavo de las dependencias del gobierno más participa y ellos prefieren que sí tienen la intención de participar pero no conocen varias dependencias que tengan algún tipo de dependencias módiles no? espero todas las procesiones que entre menores tu variedad de los padres a los padres con madre más participa en los padres o más conocen las dependencias del gobierno que es un dato muy lógico considero yo aliviar a las personas en cuatro recursos donde son más necesitadas que recurren más remita a a los padres por el gobierno también sí eso eso son datos generales ahora les platico un poco lo que viene es lo que viene en la mesa de trabajo posteriormente es que se ha conocido nosotros este la función disciplina pues es prácticamente enlazada en la feminicidio del gobierno en las municipales, federales, estatales con los padres no como ejecutor no como ejecutor de las acciones que den ¿por qué? porque es un tipo de ejecutor de las acciones de educación en la mesa vamos allá vamos allá el primer paso que ayuda a que vamos a dar en manos a la misma es que es crear una red informativa ya nos dijeron unos adolescentes que ellos quieren poder conocer las actividades que van a participar en este organismo en el museo a nivel secundario y malas problemas de carácter doméstico, como el que se prepara para poder haber informativo. La red informativo va a consistir en esto. El gobierno municipal, dentro de sus indicaciones, va a ser difundir la información concerniente a los indígenas y adolescentes y las obligaciones de las instituciones públicas y corporativas y objetivas es modar a una persona que va a ser la receptora de esta información y la vaca de la comunidad de los indígenas. ¿Para qué? Para evitar todas las problemáticas de responsabilidad. ¿Por qué? Todas las acciones. ¿Por qué no nos quitamos la planta? Porque en el caso de los adolescentes que son niños, en el caso de la salud de la familia, que dan una institución educativa para proporcionar esa información a los adolescentes. ¿Para eso no hay que hacer un medio? Sí, es necesario. Un medio que es una red informativa, porque en el caso de los adolescentes se devolvían ni visitados. Entonces, había solamente la gente en línea y las instituciones educativas. El segundo paso es, ok, ahora ya tenemos nosotros, por ejemplo, la red informativa. Generamos esto entre las dependencias que consideramos, una constancia directa a los adolescentes. Esa constancia se la entrega a los adolescentes, a los niños, y se activa nuevamente por la población. Se les entrega. Ustedes pueden ver que hay actores públicos, no como tal en nombre de la dependencia, pero hace parte de las dependencias que van a tener en esto. La intención es, como muchas veces tenemos una red informativa, queremos ser participados raciales en los adolescentes, los niños. ¿Cómo? Si equivocamos a la psicología del niño, pues el hecho es que la dependencia crítica es el niño en la que no participa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues es que nosotros tenemos un sentido de propiedad, de verdad propio, de este sentido de, sabes qué, yo quiero participar en actividades conseguidas en el municipio, tenemos que dejarlo sincronico para que los adolescentes. La intención es que los niños van a tener 10 objetivos. Van a ser más eficazes, va a ser todo un panorama de... de... de un sistema objetivo, pero para conseguir las rutinas y cumplir los objetivos, ¿quién fueron los objetivos? ¿Cómo fueron los objetivos? Por ejemplo, en prevención tenemos a tres actores, tenemos a DIV, DIV tiene una ley de prevención. Entonces, seguridad pública, seguridad pública, y protección civil, porque también hubo que la prevención de la presidencia de las actores públicas que podemos hacer en el municipio, desde el municipio. Pero ahí también tenemos a Policía Federal, que hay un convenio... No, en la Policía Federal, por eso, por eso, pero hay un convenio, ya, que se hizo con el Instituto Colombia, para, eh, esto lo hicieron para, 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 platicar con las escuelas de la Universidad. Esto se hizo, yo lo hice hace dos años, con Policía Federal, en la Secretaría de Educación. de la Universidad. Entonces, ahora, lo que deberíamos hacer es, generar esos vínculos, para no despedir, a nosotros, para los jóvenes, para los jóvenes, para los jóvenes, y que realmente sean interesantes. y que, si no, enlazándonos todos, si no, enlazándonos todos, para que existan los jóvenes, porque si no, no te cuenta, el Instituto de la Mujer, trae un proyecto. Y eso, eso es lo que es lo que es lo que es, porque, ellos no hacen el proyecto, ya, el Instituto de la Mujer, no está haciendo el proyecto, lo hace Policía Federal de Medina. Entonces, y nosotros, vamos a hacer otro, pero van a ir, este, los policías, agarrarles la misma plática, hay que decirles, los objetivos, y agenderles, y hacer los jóvenes, con lo que nos corresponda, y que, y darles seguimiento, a lo que ya tenemos, cuentan, pero si, si ya hay una plática de prevención, ya, agarrarla, y también, darles seguimiento. Entonces, entonces, tendríamos que vincularlos todos, para no estar, eh, mirando el lugar, el Estado, al mismo lugar, a la misma escuela, y con la misma gente. Y estemos atacando, lo mismo, espantil, esto, y tener mejores resultados. La verdad, está muy buena esta idea, sí, pero si hay que, desde lo que ya, es lo que se está terminando, seguir, esos mismos caminos, esos mismos, lazos. aquí, aquí, la intención es, claramente, el trabajo que va a ver, por si no, no, pues, es eso, es eso, es eso, es generar más reales, que no incluimos, pero vamos a hacer una mesa de trabajo, donde, vamos a ver, por ejemplo, tal vez la capacitación, no sea de un objetivo, tal vez la capacitación, sea de un proceso, para que, por ejemplo, un niño tenga más conocimiento, sobre un sistema, aquí la intención es, que el niño participe, no en la escuela, de cuyo vecino, una capacitación, en una escuela, por ejemplo, digamos, la insignia de educación, por él, la van a tener, un regreso de reconocimiento, ¿por qué?, porque, el parterial, el periodo de educación, y el regreso de la escuela, y la universidad, y la universidad, y la universidad, y la universidad, deporte, si el niño ya participa, en una actividad deportiva, pues automáticamente, en una actividad deportiva, pero si no participa, y comienza a participar, que está en la intervención, que es un menos, a más niños, a los representantes, en la portada, es un deporte, que ese aspecto tal tiene, y obviamente, el documento deportivo, va a estar, a poner sus objetivos, yo ya desconozco, por qué Dios vaya a poner, todo eso, por la medida de la discusión, que se va a dar, los actores públicos, que en este caso, también tienen conciencia, van a tener, su perspectiva, y si el viejo, se la van a poder al niño, cualquier comunidad de derechos, ahora, no es tan fácil, para su licencia, la función, porque la función es simplemente, la analizar, la edad, como se va a traerse, y en este caso, con el monó objetivo, comenzamos por el mauro, la verdad, Una es que el niño no hace su derecho en la derecha. Por ejemplo, derechos urbanos no. Imaginemos un niño en una colonia que dice a mí me gustaría que en un parque, por ejemplo, le pusieran bala a la visita al profesor. El niño, por el proceso legal que está haciendo conmigo es el niño que está haciendo escuchar, que su voz tenga importancia dentro de las tomas de decisiones de los municipios. Si llevara la primera de niños a obra pública y se va a publicar, se consideró que el derecho se convierte en dos, pues fue que el niño se convierte en dos. Una, yo ejerré su derecho desde el primer grupo de la paz. La paz, la paz, la paz. O sea, en un poco la humanidad, un niño decimos, es que cuando se pone la barriga y se va a matar. Entonces, esa es la otra intención. Que obviamente, todo esto es un proceso que ha estado en el caso de mí, porque ya es la misma que está bajo la ciencia que vamos a hacer. Vamos a hacer, pero ahora, a que quiero, vamos a hacer términos. A otro punto, vamos a... Entonces, esto es el segundo proceso. El tercer paso es, Sipina creó unas herramientas de medición, que yo no voy a hacer nada más a la visita, para que por el corte trimestrales, se den un individuo de esto. En los avances de todos. Para darnos cuenta, si de verdad, no sean los seis meses, nos damos cuenta si funcionó. Si no funcionó. Si no funcionó. Si no funcionó. Porque si en función es la visita, lo que nosotros sentimos, entonces va a ser un gobierno de la política pública, para que de todos los municipales, ahora sí, independientemente de que el ministro de la República, la independencia, esto, tenga no esto, sino que la dependencia tenga una obligación a su participador. ¿Cómo? No sé cómo. Existe ninguna idea, una constancia violando, pero que tal vez no la podría hacer. A lo mejor, ni siquiera hubiese supuesto que sea héroces. Pero, por ejemplo, tenemos ecología, en lo que hacemos, en lo que hacemos, en lo que hacemos, comunicación informática, que en lo que hacemos, en lo que hacemos, en lo que hacemos, en lo que hacemos, igualdad social, este proceso, es un diagnóstico, desde el caso de la guerra, que tiene una red informativa. Sí, y a lo mejor, si no quieren hablar. Sí, yo creo que también, otro de los puntos, tendría que irnos a la misma encuesta, a la funcionalidad, la encuesta, es la misma encuesta, como el artículo. La encuesta, pero, manejada a nivel secundario, a nivel secundario, o sea, me refiero, una encuesta participativa, no quiere decir que, el mismo patrón, si no, fueron manipulados, para la gente fungaria, y otro para la gente fungaria. Sí, o a mí me gustaría, que ahora, que en lo que hacemos, guiamos el interés social, y que llegue al cabo, y que se encuesta, ahora, los presentarios, todavía no puedo analizar, por la cantidad de alumnos, que tenemos. Bueno, para abrir el único, todo donde quede. De hecho, de hecho, estoy pensando, yo pensaba hacer el diagnóstico, por si no, a mí, le podría tocar los temas, más, más egos, más egos. Sí, pero si vas a volver a tocar, eso es en preparatoria, y estamos, no, 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 te vamos a hacer el otro modo, ya habrá decidido, como la, escolar, suma, y secundaria, porque para todo ya lo medimos, a lo mejor, aquí mi intención es, es, prácticamente, tratar al alumno de toda su problemática, que estén viviendo en sus entornos, con actividades, obviamente, para que salga la ejecución. Porque un ejemplo, yo lo voy a ser sincero, pero los datos que lo viendo es la consulta en el sistema, aproximadamente el 21% de los indígenas que fueron encuestados, hablando de los 4 a 16 años, evocan que escriben un mandato dentro de su hogar, y el que no nos lo dijo, sabemos que obviamente hay muchos casos, por ejemplo, el decreto del hogar, que no se dan la convención por un niño, por el fin niño. Entonces, aquí lo que sirve es que existían como cada lado, desde el siglo XXI de la ley, se sientan los niños que quieren su derecho, de que... Claro, claro. Habrá sentido de... Exactamente, y toda esa cuestión. Entonces, en este caso, lo que sí se está contestando, de que es una de las medidas que se funden en las medidas comunitarias. ¿Y nos vamos a entrar al 2020, o podrá estar en el ciclo escolar entrante? Estarán en el ciclo escolar entrante, pero no serán concentradas por los procesos que se trata. Por ejemplo, ¿cómo está trabajando en estos? Posteriormente, en este posicionado, le voy a presentar un poco el programa que dice. En el mes de septiembre, a dos vamos a capacitar a relacionar en los derechos de los niños, y en cómo les puede dar un trato digno de civilización a un niño que valora. ¿Por qué? Porque si estos niños van a participar en la dirección, está la participación de un niño. Vamos a tener muchísimo contacto con ellos y también con el gobierno municipal. Entonces, que el niño no tengamos la capacidad y la capacitación correspondiente para dar un trato digno al niño. ¿Cómo tratarlo? Porque no va a tener un trato que se da a un adulto, una tendencia de problemas que se va a dar un niño. No. Porque un niño es un adulto y desde ahí dice, ¿cuánto está el niño? Y el niño va a tener miedo a los adultos. Entonces, que no se crezca. No va a estar. No va a estar. No va a estar. No va a estar. Todo este proceso. Luego, posteriormente, estamos avanzando también con un caso de generar un convenio donde yo voy a solicitar a los prestadores de servicios de psicología. En las escuelas públicas, me maravilló el primario secundario escolar de la educación psicológica. ¿Por qué? Porque hay una carencia. Las escuelas públicas, muy pocas tienen atención psicológica. Entonces, ya lo detectamos también. Pues estamos avanzando para las instituciones y muy pocas, y no van a ser representantes psicológicas, ni de la atención psicológica a los niños y adolescentes. Entonces, son procesos que por eso considero. ¿Por qué? Porque vamos a detectar, piénselo de esta manera, sin inicio, por medio de la atención psicológica. Empezamos a detectarla ahí. En varias escuelas, en cada tratamiento de los niños, desde las escuelas que van a tener inicio, detectar la problemática. ¿Por qué? Porque en la escuela, 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 en los niños, y tiene una problemática. Y los tardes de la familia no va a hacerse. Nada, nada, nada. Y solo se va a hacerse. Y si entretamos diciendo, vamos a tratar más como niños problemáticos, los escuelos se van a hacer. ¿Cómo? Bueno, vamos a detectar, más bien lo que dice es que, para ellos, se puede gramar. Hacerlo de manera para a los otros pasos, nos fijan, digamos, hacer de manera legal que hacen un momento de la información. Sí, ¿de acuerdo? No, es bueno, pero, ajá... Para de ahí, obviamente, como él dice, que las escuelas que tienen el problema del pescado, así que tienen unos niños que carecen de... ...o que tienen un problema... La idea es no hacerlo tan mal tarde para que el niño se sienta como están. ¿A quién? ¿A quién? ¿Todo esto? Sí, pero la gente está haciendo algo contra ellos. No contra ellos, sino para tratar de ayudarlos. Aunque estén tratando de ayudarlos, los papás son los primeros que no aceptan. En que la problemática viene porque así nos hemos olvidado los padres. Entonces, siempre buscamos a un padre, y van a preocupar, o la maestra o la maestra. O sea, hay que tener mucho cuidado con la problemática. Sí, de hecho, todos los tratados de comunicación. Obviamente, cuando se llegue a los documentos de compañía, hay que tener una relación con la familia. Entonces, ya tenemos la forma de los padres de familia. Nos dedicamos a la propia problemática. Entonces, esa es la función. Primero, debemos aflojar a los niños para que se animen a expresarlos en reproducción. Por medio de que hay personas que aparecen en el sistema. Yo como abogado, realmente no sé. A lo mejor se ha llegado a la persona. Pero para allá llegar a los niños no están más juntos. Fíjate que... Ah, les voy a contar un caso. Cuando te he comido a una persona, que tiene que tener hijos en la secundaria, que en la técnica, cree que hay uno aquí, no sé si hay ninguno aplicado un... 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 Imagínate si la matas a todos. Imagínate a la hora de que le hablan, se viste, oye, se viste a cuenta con este problema, lo alargaste en esta situación. A esto, a esto nos enfrentamos cuando hacemos una respuesta. A tratar en su momento, erradicar este problema, y que no llegue al tema del suicidio. Eso es lo que queremos evitar, y mucho más, en un tema del secundario. Imagínate, lo alargaste. A mí me encanta la idea, de que en el secundario, por ejemplo, si se pongan en cuenta, ya los psicólogos sabrán qué preguntar, para llegar a los otros, oye los psicólogos, pero a mí me interesa mucho, que se cambie el... es como tú ya lo decías, porque ahorita ya tenemos un diagnóstico, pero queremos otro. Que, en los problemas más agravados, que están ahorita tan marcados, en los adolescentes, ¿qué nos arrojan? Entonces, a mí eso, yo lo voy a expresar muchas veces, ya es como eso, que ustedes lo determinen, junto con el tipo de psicólogos, que ellos no lo creen, tienen que, eh, retornar a la respuesta, o, sí, yo creo que, una de las cuestiones, que también considero, es, es, justamente, la dependencia de los tiempos, a la superestación. Entonces, ahí, en la superestación, si quisiera, una de las cuestiones, por ejemplo, el hecho de que yo esté solo actualmente, a veces, una niñita, porque tengo que hacer algunas cuestiones administrativas, entonces, a mí, no hay que dedicar a oficios, a oficios, entonces, hay que necesitar una persona, que me apoyen, para que se queden cargadas, los administrativos, y yo puedo cargarlas, así libremente, Entonces, también puede sufrir, esperando los procesos, porque, con lo largo, que se ha estado bien haciendo, también, como estar fuera de la oficina. Entonces, es eso, estoy amarrado, todavía. ¿Y qué hace Josefina antes? Que ella ya los tenía. No, quedó, ella ya fue popular, y Josefina después, a, 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 No, por eso es importante presentar toda la comisión, que la gente quiera quién se postula, qué es lo que está haciendo, por eso fue la mi plática la solía con él, o sea que presentar, es decir, yo lo conocía, yo ya sé, el punto de la comisión, que yo estaba trabajando, yo creo que tanto Betty como el doctor, como Alfredo y yo, y que tengamos buenos resultados en el proyecto, ¿no? Entonces, esta es la idea de que el equipo, sepamos que nos estamos diciendo cuáles son los servicios y que es lo que nos hace falta para tener logros y tener prevención, no llegar a tener la necesidad de tener abogados, que es el enemigo y atender antes de que tengamos que hacer. Hay muchas cosas que hacen abogados, hay muchos trabajadores que van a tener que trabajar, pero hay muchos trabajadores que pueden volver a regenerarse y evitar los sistemas sociales que necesitan. Pero es muy interesante, es por ejemplo, a nivel de análisis, que es el municipio, pero también se ha conocido, no es todo. Entonces, otra de las cuestiones es, Guadalajara, municipio estatal, propone, tanto se forman, Guadalajara, etcétera, están los tres municipios de Moreno para todos los municipios, con lo que ya tenemos trabajando en el municipio, con lo que tenemos que trabajar, es una conclusión que tenemos que estar, muchos de nosotros no tenemos que estar asistiendo, no tenemos que estar asistiendo, no tenemos que asistir, no tenemos que asistir, pero en este proceso, la universidad, ¿qué pasa? ¿cómo tienen que estar asistiendo, no tenemos que asistir, no tenemos que asistir, no tenemos que asistir, no tenemos que asistir. Entonces, creo que, hablamos de lo que está comenzando a hacer, y de lo que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estamos en ese proceso que, tal vez, si finas, ¿cómo? Si finas, ¿cómo va? Si finas, ¿cómo va? ¿Va? ¿Va a hacer una dependencia? Este, bueno, Bueno, es un gran momento que no es un gran resultado. Muy difícil. Obviamente, estás pensando, y es un proceso de muchos años para que llegues a Francia. Pero, si no, nos damos las cosas fundamentadas como tal, y nosotros necesitamos las herramientas para sacarnos viviendo a nosotros mismos en la organización del gobierno, y lo ha dado a ser cada uno de los sectores, no especulativos, sino sectores, para que lo que estemos hablando de vivir, poder, pues, hablar mientras tanto. Es lo que decían. Esa intención es lo que yo tenga que hacer ahora de una manera de ser, que pongamos una palabra de lo que decimos. Y ahí damos, entonces, a ellos, 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 a ellos. Y eso sí es lo que solidario, Esa 10, muy bien. A ver, entonces, nosotros tenemos que tratar de pasarnos al punto número cuatro, que son puntos varios. Sí, sí. y la verdad es que... no lo me ponemos OCA o se entiende por su relación igual que el niño yo ya tengo el niño si me lo mandaste… le va a pasar un año que le digo porque el niño le permitió me ayudó a hablar con felicidad por aquí mismo una de mis puntos valiosos fue una propuesta que está alrededor de lo que está él hablando de cómo, lo que se viene, vamos a tener gente y lo que estamos atendiendo. Llegamos a los, a muchos de las dependencias macro, como son muy llamados, llegamos a muchas dependencias y mientras que llegamos y están hablando, siguen escribiendo nuestros personas, nuestros servidores públicos siguen escribiendo, siguen anotando, o están en el cerebro contestando algo mientras que la gente está hablando. En vez de una de las propuestas de no sé en cuál, yo lo veo como derechos humanos como servidores públicos, que lleguen y que todos tengamos la obligación y que hagamos un cambio de paciflán, de que todos los servidores públicos te digan a tu solo, en el segundo servidor público de quien te puede... ¿En qué te dedicas? No, 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 en que te damos, ¿cómo te dices? Sí, 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 es que es la de muchas que... O que cuando llegan... Pues yo quería preguntarles... No, 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 cuando llegan mucha gente sigue, así, ponen así, te siguen haciendo, pero por lo menos es una función, es que además es un pasaje de la reclamación, como el sector en este caso de derechos humanos, o sea, que la gente, la gente, la gente en línea tendrá ganas para llegar, porque yo lo tengo que decir en el gobierno, que trata como un hombre, que no se dio a un reconocimiento, que no se dio a un reconocimiento, que no se dio a un reconocimiento, que no se dio a un reconocimiento. O sea, esta mentalidad que le hiciera... Yo he hecho un reconocimiento, un alcalde chihuapano, por ahí, si no me acuerdo, que se inició, se hizo pasar por un docente... ¿Fue chihuapano? Sí. ¿Fue chihuapano? Se hizo pasar, no sé si se acuerdan, lo dice, se hizo pasar por un docente, y lo increíble... ¡Oh! ¡Tratar! ¡Imagínate! O sea, a ver, pero si no ha dado una cámara apuesta, porque a veces, en evidencia, es cuando, yo entiendo como los estén, yo pude llegar a estar con el valor en evidencia, uno de los otros, en el público, todo. Ahorita hay mucha gente... ...hacer una predicción, hacer alguna campaña, donde todos nuestros servidores públicos, o sea, evitar... ¿Eso es el que correga? O sea... Bueno, no sé, hablo completo, pero también es práctica. ¿Cómo decirlo? Yo creo que haya... Cargo yo como Derechos Humanos, ¿sí? Como... Como atender bien a la gente, por eso lo sucede yo en mi tema. Ajá. Atender bien a la gente como Derechos Humanos que tiene, como los Derechos que tiene, como un ciudadano, de venir y pedir, eh... que te atiendan bien. Por eso lo estoy metiendo en punto de Derechos Humanos. No sé qué... No, estar aquí... Yo creo que... ...es una buena... Y hacer la propuesta ya... ...meterla... Para... ...lo... O sea, no sé dónde se tenga que reglamentar. Sí... Eh... Obviamente hay que darle la cara... ...positiva a los ciudadanos. Claro. Porque desde un buen día se cambia... ...muchas cosas. Eso es. ¿No? Hasta uno. Y la forma de... Así es. Hasta uno. Hasta una forma de... ...establemente se cambia. Si estás enojado... ...o no te pena... ...que estás en tus temas... ...pues desde ahí ya hay... ...no hay una complicación, ¿no? Y no hay una solución también. Hace... ...un año y medio... ...escoz hablando... ...un regalamiento del Código de Ética... ...que está vigente... ...donde está... ...todas las responsabilidades del Código de Ética... ...que está vigente... ...donde está todas las responsabilidades del Código de Ética... ...de qué bueno, yo creo... ...por la responsabilidad... ...si hace. ¿No? Entonces... ...de qué no hay una solución... ...de qué no hay otra cosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Así es. O sea que es claro para hacer en nosotros. ¿Porque sí está ahí en el reglamento? Sí, pero en el reglamento... ...todos conocemos... ...hay muchísimas cosas... ...que nadie aplica... ...de qué estamos a la adopción... ¿Por qué ya tenemos la base? Sí. ¿Aquí hay una base donde... ...de dónde podemos decir... y que es obligación y tu mandaste a estar haciendo la participación y donde te pondrían el documento de datos tradicional o llamar a la gente yo no quería llegar a esta nación yo quería hacer miedo ya tenemos el documento lo que nosotros hablamos es también la idea es esa como llegamos a escucharnos que no hacen esta chamba me renuncias me hacen mira bueno, aquí es en un momento en el mundo ahí yo voy a decir ¿sabes cómo se maneja? ¿qué hacemos en el documento? ¿cómo pudiéramos tener nada más en todo el documento? ¿cuáles problemas? ¿cómo lo hacen en las cosas internas? si tienes testigos datos de la unidad elementos hacemos por eso ahorita cuando yo acabo de recibir una queja en día de a mi papá a lo que soy yo de una queja de una detenencia las más importantes que es mujer yo tengo que decir no voy a decir un hombre pero la manera es de eso de tal manera que está yo llevando a una persona de esa detención ¿Quieres alimentarme? ¿Quieres alimentarme? Si usted tiene... o sea, quiere alimentar a la persona pero yo di algo que... o sea, si tú vives de esta manera delante de todo mundo si me tienes algo delicado de una tecnología Bueno, Lesslie lo sabe perfectamente ¿Tienes también? Yo lo que le dije a la persona o sea, es un tipo ¿qué hace en estos casos? Yo lo que sufriría, no sé tú debes hacerlo colegiado con la administración en nosotros como parte de lo que vamos a hacer porque son los derechos humanos de los ciudadanos claro, no va a la atención oportuna ¿Qué podemos hacer? Insisto, una comisión colegiada con la administración que es donde se prende todo el tema de la plantilla laboral del municipio y hacer hincapié una indicación ante todos los jefes de dependencia que si van y estén en el centro de esos jefes deje o... y no ya tomar el asunto ¿Qué son medidas? Pues que hay una línea directa como lo hay en los distintos internos que todavía hay un pasión en esta línea entonces yo no lo vuelvo a poner a trabajar pero si yo no lo tengo yo estoy recibiendo esto, tengo la evidencia, tengo la grabación tengo la imagen, tengo... yo creo que yo creo que lo podemos sacar de esta comisión directamente ¿Puede ser una de estas? ¿Puede ser una de estas? si viene siendo el suba pública el suba pública está a suscitarnos y para todos los determinados del gobierno está contornizando es lo mismo porque no mencionan los procedimientos si hay pruebas hay un paciente aquí que se saca de derechos humanos es el pronunciamiento es un punto de acuerdo en el acuerdo donde queremos los servidores públicos que atiendan a esto igual si quieres y igual puede ser que esa es la formación en ese sentido de que ese es el suba pública otra vez como referencia a la moral pero el público o todos los que le hacen no se sorprende ah si no se sorprende si tienes un suba pública yo creo que por eso hacemos una primera es la 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 primera ¿no? ya te lo dije ¿de acuerdo? ¿ син? entonces está oque otro una... ¿alrafta pero...? sí carly garramos y dar un punto porque para nosotros Para nosotros, lo leí, es para cuando una de las mujeres integrantes de la institución se sienta acosada por que suben puntos, por que se pongan los puntos, entonces ahí no hay un intercambio que quiere normar la institución. ¿De congreso? ¿Qué sería? ¿Proceder? ¿Reunir a...? Como llegan de varios temas, entonces, a los otros temas que me dirían... Sí, sí, los dos más pequeños. Yo siempre leí y decía que porque había, me estoy informando, hay muchas regidoras que se sienten... ...de las rases menos, porque son mujeres. ¿Rases menos? Viene el punto de que se aplica a las mujeres cuando hay alguna... ...diene los que se hacen... ...es que se hacen la gente... ...pero, pero, pero, pero... ¿Han hecho yo la política? Sí, no, sí. ¿Pero, sí, no? Ok. ¿Pero, sí, no? Sí, no. Eh... No, nada más... ¿Qué hay que ser informativo? Que se vuelven a la gente... Si le digo dar un acuerdo... O sea, si le digo dar un acuerdo con los cimientos... No me acuerdo de todo, pero yo lo estoy dando en las dos veces, pero ya lo he ido, pero no me acuerdo de las palabras. No me acuerdo de las palabras. Y ya, dejamos un coche. ¿En fin? ¿Lórica? No. No, 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 no. Bueno. Nos viendo estos puntos varios, formamos el punto número 5. ¿Qué es la planchura? Bueno, pues, siendo las 11... ¿Cómo se fue? Ah, no, 11.55. Veamos cómo terminará nuestra votación. La votación de derechos humanos. Gracias.